Esta lucha es con correas indias, lucha india, el estilo que habían pedido los hermanos Youngblocks para acabar de una vez, nada menos que con estos peligrosos vaqueros, los Kansas City Jayhawks, el Dandy Dunn Crawford y el verdugo Bobby Jaggers. Y mire, profe, vamos a ver quién es el árbitro. Mire quién es el árbitro. Oh, mire el árbitro. Ese es el Paganini. El señor Quiñones. Ese es el Paganini. Ahí estaba con un recorte, miren esto, bien formal. Ahora tiene una melena bien larga. Le llaman el Jet Seller ahora, se pasa de Japón a Estados Unidos, Isla del Caribe. Como quiera, me puede llevar a Japón, yo lo puedo acompañar a Japón, lo puedo acompañar a donde quiera. Vamos allí, nos vamos de fiesta, yo le presento una chamatona, se nos vamos en un Double Date. Profe, profe, no se mande. Mientras tanto, los verdugos tienen puesta la mira en los indios Youngblocks. Ahí tiene su látigo, Shoe Baby, como le llamaba el Hackman, Bobby Jaggers, el verdugo Jaggers. Un luchador muy conocido en el Consejo Mundial de Lucha. Recuerda que esta lucha es lucha india, donde estarán amarrados por las muñecas. Todo es válido, es un encuentro donde la pareja más fuerte será la que va a sobrevivir. Entonces estamos viendo a Danny Dan Croft, un hombre que en estos momentos simplemente tiene uno de los contratos más jugosos anuales para ir a Japón. Simplemente es una superestrella en estos momentos. Ahora, también tenemos que decirlo, profe, su estadía en el Consejo Mundial de Lucha fue precisamente donde logró ese contrato. O sea, no se puede olvidar en ningún momento que él logró ese contrato cuando el público le respondió de esa manera, cuando los promotores orientales vieron el rendimiento, la experiencia que adquirió aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero muchas veces vemos muchos orientales alrededor del cuadrilátero en el Consejo Mundial de Lucha. Y es que precisamente vienen promotores del Japón buscando el verdadero talento, el verdadero nato talento, gente de experiencia, gente de calidad. Y precisamente no van a otras ciudades, vienen aquí a Puerto Rico a ver lo que está sucediendo en el Consejo Mundial de Lucha para llevarse a esas estrellas del Japón. El árbitro Quiñones le dice, si no se dejan poner la correa india, ganan los hermanos Youngblood. Estarán los cuatro amarrados. ¿Cómo estará esta lucha? De la siguiente manera. Mark Youngblood va a estar con el verdugo Jaggers. Chris Youngblood con Danny Dunn-Croffitt. Una vez que estén amarrados, amigos, sálvese el que pueda, porque el árbitro no los puede descalificar. Y es una entrega total entre estas dos grandes parejas. Bueno, y estos indiacitos se bañaran, se recortaran, y se cuidaran su apariencia, tal vez podrían llegar más dejo. Ahí están, están llegando lejos, a la piel de los vaqueros, de los Kansas City J-Hawks. Esto es a correazo limpio. Esta es la lucha que domina los indios. Es rebundante ya decirlo, por supuesto, lucha india, pero sí tenemos que decirlo, que no solamente por el estilo, sino por las grandes victorias que habían logrado los indios. Bueno, los indios han hecho su nombre, aquí también han escrito su nombre con letras de oro en el Consejo Mundial de Lucha. Todo Puerto Rico lo recuerda. Alguna gente dice que con cariño. Yo simplemente lo recuerdo como dos. Una de sus grandes temporadas en su carrera luchística se ha llevado a cabo en el Consejo Mundial de Lucha. Es ese aplauso del público lo que los ha motivado. Pero lejos de esta tierra siempre nos dicen cuando nos hemos encontrado que siempre extrañan a Puerto Rico, el calor humano, esa entrega total. Y ahora los verdugos, se puede decir el verdugo Jaggers y su socio el Dandy Dan Crawford están estrangulando a los indios. Crawford tiene a Chris mientras Mark Youngblood es aplastado a la esquina por el verdugo Jaggers. Bueno, Bobby Jaggers siempre contándonos grandes hazañas, siempre contándonos de sus grandes historias que le han sucedido. Y un día me dijo que él había comprado Nueva York y se lo creía hasta que me dijo que lo pagó en efectivo. Ahí ya dejé de creerle. No, a usted sí le creen. A usted andaba comprando el Challenger, me dijeron. Bueno, profe, no podía porque usted me había quitado el dinero. ¿Y usted sabe cuándo fue que eso sucedió? En un momento triste en mi carrera, usted logró quitarme mi mejor momento. Y eso a causa directa o no, perjudicó muchas de mis cosas económicamente en mi carrera. Pero pasado es pasado. Eso es para que no se ande metiendo con los hombres. Profe, usted sabe que la diferencia en una llave de rendición, en cuanto usted estaba a punto de rendirse, y en cuanto al árbitro estaba contando la tercer palmada, fue lo que dio la diferencia de esa lucha. Pero fui honesto al admitir que usted había ganado cuando pude haber hecho un revolú tremendo en el ring. Y una controversia, porque fue bien cerrado ese llaveo final. Pero yo soy de las personas que admito cuando he sido derrotado, y usted fue mejor en esa lucha de máscaras contra Cabellera. Ahora, no por eso usted va a andar diciendo esto y lo otro. Sea honesto en admitir que fue cerrado el encuentro. Cerrado estaba el Coliseo, porque la gente no quería, nunca había más gente cuando vinieron a ver esa lucha. Ah, que lo fueron a ver a usted, ¿verdad? Fueron a respaldarlo a ustedes. Todo el mundo se puso de pie cuando yo entré. Sí, para buchearlo. Pero mientras tanto, están tocando las esquinas, el árbitro señala dos. Ahí está Mark Youngblood. Está siendo dominado por el verdugo Bobby Jaggers. Lo está llevando, arrastrando. Se puede decir que lo tiene listo para el arrastre, profe. Bueno, ya lo tiene, ya falta solamente tocar esa esquina para ser ganador. Es Mark Youngblood que no permite que eso suceda. Y el árbitro Quiñones dice que tiene que comenzar para explicar para los fanáticos que han rentado, han comprado este video sobre las reglas de esta lucha india con correas. Es el primero que toque las cuatro esquinas, el que dé el triunfo a su pareja. Pero tiene que ser cuatro esquinas tocadas consecutivamente. Tienen que tocar las cuatro esquinas, arrastrando al oponente o llevándolo de los hombros o cargándolo con él. Como de cualquier manera, tocar las cuatro esquinas estando en contacto con el otro. Mark y Chris Youngblood, la dinastía indígena en la lucha libre, representan con orgullo su raza y el cariño del público siempre los ha respaldado. Qué patada tremenda de Chris Youngblood sobre el Dandy Don Kropot. Le dio con todo y Mark Youngblood ahora haciendo que la piel de Juggers cambie de color. Y a la misma cabeza. Y estamos viendo ahora sangrando Dandy Don Kropot. Y ahora es el verdugo Juggers que comienza a sangrar también. Estamos tratando de quitarle la cabellera a Dandy Don Kropot. Obviamente tiene envidia porque Dandy Don Kropot es rubio y es mejor parecido que él. Bueno, lo de rubio, entre comillas, puede haber investigación en ese color de pelo. Pero mientras tanto los indios están ahora quedándose con todo, bañados en sangre, el verdugo Juggers y el Dandy Don Kropot. Esta es la furia de los hermanos Youngblood que salieron a dar el máximo. Tocó Chris la primera, tocó la segunda, pero lo detiene ahora el verdugo. O mejor dicho, el Dandy Don Kropot que lanza afuera al indio Chris Youngblood. Dandy Don Kropot está sangrando demasiado en estos momentos. Están tratando de llegar donde el otro indio. Oh, simplemente la cayó prácticamente de cabeza. ¡Wow! Ya que teniendo las manos atadas no pudo tratar de proteger la caída. Profe, fue una manera tan inesperada que Kropot... Bueno, yo no sé ni cómo se incorpora. Miren esto, están tocando la esquina acá arriba. Dice dos y dos el árbitro Quiñones. Están a la par. Es Mark Youngblood. Quien está llegando, toca la tercera. Toca también la tercera. El verdugo Jaggers. Si toca ahora, Mark Youngblood gana. ¡Mire esto! El árbitro manda a sonar la campana. Fue Crawford quien agarró por la pierna. Hizo tropezar a Mark Youngblood. Aquí hay furia en esto. Estos tramposos vaqueros se han salido con la suya. En este tremendo encuentro. Los vaqueros fueron la mejor pareja. Pero los indios se están desquitando ahora. A correazos limpios. Están dominando al verdugo Jaggers. Y a su socio, Dundi Don Kropot. ¡Wow! Y el público respaldándolos. Y aunque les robaron la lucha, están demostrando lo que es su cría de estos indios.